Dabas misión Deportes, noticias, actualidad Familia, comunidad Dabas misión La imagen de nuestra Huasteca Amigos de Tamas Visión, bienvenidos a este su noticiero Vivencia Informativa El día de hoy viernes, gracias a Dios es viernes 30 de octubre del año 2020 Les saluda con mucho gusto su servidor Juan Jaime Hernández González Recordarle que estamos transmitiendo completamente en vivo Desde nuestros estudios que se ubican en la avenida Morelos número 6 del barrio del Carmen Desde la ciudad de Tamas Unchales, San Luis Potosí Y que también esta señal sale en vivo simultáneamente A través de HTV porque abre los diferentes barrios y colonias de esta cabecera municipal Así como las delegaciones de Tamán y Chapulhuacanito Y a los vecinos municipios de Matlapa y de Gilitla Por supuesto también mandamos saludos hasta Tampacán Hasta la de Terraza, San Martín Donde pueden ver la señal a través de la red social Facebook en vivo A través de la cuenta Tamas Visión Tamas Unchale Y las repeticiones de todos y cada uno de nuestros programas están en Youtube y en el Facebook En el Facebook y en las cuentas Tamas Visión Tamas Unchale Y Vigiano Tamas Visión Y en Youtube como Tamas Visión Tamas Unchale Los invitamos a noticiar el día de hoy Ya que tenemos el reporte de salud que da el gobierno del estado de San Luis Potosí Información del Ayuntamiento de Tamas Unchale Con el inicio de las actividades de Seixantolo Con el mensaje del presidente Toño Costa De Fomento y Desarrollo Cultural y de la Casa de la Cultura Una entrevista con la presidenta municipal de Tampacán Mirisairi Sánchez López Y también con el presidente del consejo municipal en San Felipe, Orizatlán Que anuncia las actividades de Seixantolo Que salen de manera virtual Y también una entrevista con la señorita tecnológico aquí de Tamas Unchale Comenzamos La doctora Mónica Liliana Rangel Martínez Secretaria de Salud en San Luis Potosí Alertó que la población de la zona metropolitana de la capital del estado Mantiene la epidemia activa y en riesgo de incremento exponencial de casos de COVID-19 Con posibilidades de regresar al semáforo rojo Además, el gobernador Juan Manuel Carreras López Convoca a la sociedad a reforzar las medidas preventivas Durante el día de muertos para evitar contagios de COVID-19 Y a participar en las tradiciones del día de muertos desde sus hogares Aquí la información Actualización COVID-19 San Luis Potosí De los incrementos, pues hoy nuevamente el tema de las defunciones Recordándoles que esta enfermedad mata Inevitablemente mata Y por eso también tenemos que seguir trabajando juntos En esta ocasión damos a conocer 14 lamentables defunciones Todas ellas confirmadas a COVID-19 Que fue la principal causa de la defunción Ha sido en general la neumonía Y las complicaciones que genera el COVID-19 Y desde aquí enviamos muy respetuosamente Nuestro más sentido pésame a todas estas 14 familias Que sumadas a las anteriores Son un total de 2.242 Las defunciones que se han registrado Aquí en nuestro estado De los casos nuevos tenemos 202 Para un total de 28.045 casos De forma acumulada desde el 13 de marzo Este día de muertos hay que correrlos en casa Conservemos esta tradición Cuidando de nuestra salud Estamos presentando a ustedes Alguna parte de este papel picado Que es típico de nuestras festividades En estos días Pero también con las medidas de prevención Con el uso de cubrebocas El lavado frecuente de manos Con mantener esa distancia Y sobre todo Proteger a nuestras personas Que tienen factores de riesgo Muy importante Conservar las tradiciones Pero en este momento En donde la pandemia está activa En todo el mundo Y sobre todo En nuestro estado Hay que cuidar nuestra salud Sin perder las tradiciones Y no a la extorsión Cuelga Contacta a tu familiar Y denuncia al 911 O al 089 Actualización COVID-19 San Luis Potosí Y de las defunciones De los datos nuevos Aquí en nuestro estado Pues damos a conocer 15 lamentables defunciones Que la principal causa de muerte Es el COVID-19 Y desde aquí De manera muy respetuosa Y a nombre de todo El gobierno del estado Enviamos nuestro más sentido pésame A estas 15 familias Que ahora resultaron afectadas Por la epidemia Y que sumadas a las anteriores Pues son ya un total De 2 mil 257 En nuestro estado Casos nuevos Son 227 En esta ocasión Para un total de 28 mil 272 Personas confirmadas Desde el 13 de marzo Recordar Recordar con ustedes Muy muy claro Cuáles son los espacios De alto riesgo De contagio Comunicación de riesgo Si usted va a decidir Acudir a alguno de estos lugares Que sepa Y sea consciente De que es una decisión Personalísima De familia Que hay alto riesgo De que se contagie Que pueden llevar Este virus a casa Eventos masivos Conciertos Parques de diversiones Ferias Eventos culturales O cualquier espectáculo En espacio cerrado Está suspendido Centros nocturnos Bares Casinos Y cabarets Incluyendo Table Dance Suspendidos Centros recreativos Y balnearios Suspendidos Y nuevamente Recordarles a ustedes Agradecer a todos Aquellos alcaldes Alcaldesas Que se han sumado A este esfuerzo De el cierre De panteones Del 30 de octubre Al 2 de noviembre Esto es en razón De que son espacios De concentración Y hay alto riesgo De contagio En el caso De estos espacios Solamente será Para inhumaciones Con máximo 5 personas Evitando el acceso A niños menores De 12 años Y mayores de 60 Que son los que tienen También mayor riesgo De complicarse Y en cuanto a actividades Culturales Relacionadas con el día De muertos Y el chantolo Hay que recordar A nuestros familiares En casa A nuestros seres queridos Están suspendidas Es un alto riesgo De contagio El semáforo Nos da Una situación Indicativa Y lo que nos indica Es todas estas actividades Alto riesgo De contagio San Luis Fróspero San Luis Fróspero Decidimos construir Una economía Moderna Diversa Innovadora Integrada al país Y al mundo Que generara empleo Formal de manera Sostenible Con seguridad social Y mejores salarios Nos empeñamos En que nuestra economía Creciera por encima Del promedio nacional Y lo logramos Con casi el doble En cinco años Concertamos una inversión Histórica De 159 mil millones De pesos En los sectores Industrial Agropecuario Turístico Comercial Y de servicios Muy superior a lo Concertado En los seis años Anteriores Este dinamismo Se ve reflejado En 74 nuevas Empresas Manufactureras Y 46 ampliaciones Desde 2015 Un clúster automotriz Con la armadora BMW La más moderna Del mundo La ampliación De General Motors Y 240 Empresas de autopartes La descentralización De la industria Para incluir En el crecimiento A las regiones Nuevas agroindustrias En los giros Avícola Carne de bovino Y hortalizas Para exportación Entre otros ¡Prosperemos juntos! Gobierno del Estado El Ayuntamiento De Tamazunchale Que encabeza El Presidente Municipal Arquitecto Juan Antonio Costa Medina De inicio Las fiestas De Xantolo Mediante un evento Solo ante los medios De comunicación Para evitar aglomeraciones Presentando algunas Escenografías Con el tema De Xantolo En Tamazunchale En la explanada De la Casa de la Cultura Ubicada en Zacatipán Escuchemos Al profesor Gustavo Contreras Rubio Director del Departamento De Fomento Y Desarrollo Cultural Y al licenciado Simeon Hernández Guerrero Director De la Casa de la Cultura Y sobre todo El municipio de Tamazunchale Y sus comunidades Es importante Mencionar Que la cosmovisión De los pueblos indígenas Nos han dejado A un legado cultural Que trasciende Trasciende el tiempo El espacio La zona geográfica Y nos transporta Y nos transporta Precisamente Con lo inmaterial Lo inmaterial De aquello Que sentimos Por las personas Que se nos adelantaron En el viaje Sin retorno En el agua Se le llama Mijka El huir Mijka Muertos Mijka Muertos La fiesta De los muertos Que nosotros Los huastecos Recordamos Recordamos Como si estuvieran vivos Porque realmente Los huertos No han muerto Porque siempre Los llevamos En el corazón Y de esa manera Tangible El día de hoy Podemos nosotros Apreciar precisamente Todo este trabajo Artístico Que elaboraron Las manos Las manos Profesionales Del equipo De la Casa de la Cultura En coordinación Con el Departamento De Turismo En coordinación Con el Departamento De Recursos Materiales Y otros departamentos Que el día de hoy Que el día de hoy Se involucraron Para tener Todo este panorama Extraordinario Y maravilloso Que le llamamos Chantodo La verdad Nos sentimos muy contentos De que A pesar De la situación Que estamos viviendo A nivel mundial El arquitecto Antonio Costa Medina Se haya preocupado Por buscar Una estrategia Para no dejar pasar La oportunidad Y seguir preservando La festividad De Chantodo Que es la máxima fiesta De la Huasteca Quiero agradecer A todos los departamentos Que se involucraron Directamente Al Departamento De Turismo Al Departamento De Recursos Materiales Al Departamento De la Biblioteca Al DINF Y a todos los demás Que pusieron Su granita de arena Para poder Llegar a este momento En el cual Podemos mostrar Gran parte De la cultura La cultura huasteca Ustedes al observar Esta parte De escenografía En la Casa De la Cultura Se darán cuenta De que por primera vez En toda la historia De Tamazunchale Se ha logrado sacar Un evento Del centro Del municipio Para poder Empezar a buscar Estrategias De llegar Hacia las salidas De Tamazunchale Y poder generar Este tipo de espacios Como centros atractivos Centros de recreación Para poder Descentralizar Y hacer Y no provocar Los tráficos Que acostumbradamente Están muy en Tamazunchale Esta es parte De la visión De la gran visión De trabajo de cambio Que trae el arquitecto Toño Acosta Y bueno pues No me resta más Que dar el agradecimiento A las autoridades A los departamentos Involucrados Y a ustedes Los medios de comunicación Que hacen posible Que todas las imágenes Que están capturando aquí Rueden a través De las redes sociales Y que la gente Que no tiene oportunidad De venir a visitarnos Al menos de manera Virtual y digital Puedan conocer Y vivir La gran fiesta De la Huasteca Muchas gracias a todos En su mensaje El arquitecto Juan Antonio Costa Medina Presidente municipal De Tamazunchale Dijo que a pesar De la pandemia Por COVID-19 No se dejó De atender Todas las necesidades El municipio Tanto en la infraestructura Básica Como en el tema De la cultura Resaltando la rehabilitación De la Casa de la Cultura Instalándose aquí Una muestra De arte Con el tema De Chantolo Demostrando que No todo se tiene Que hacer necesariamente En el centro De la ciudad Como lo mencionó El compañero Simeón Pues A pesar de toda La situación Que estamos viviendo Con esta pandemia Del COVID-19 Pues no hemos dejado De atender Todas Todas Las necesidades Que hemos Nos han manifestado Aquí en nuestro municipio Y dentro De esas necesidades No solo podemos Hablar de lo que es La infraestructura Básica O de todos Los géneros También podemos Incluir lo que es La cultura Y para muestra De ello Pues En este El ejercicio 2019 Se logró Aplicar una inversión Aquí a la Casa De la Cultura Para poder rehabilitarla De un estado No No favorable Y no apto Para las Para los cursos Y capacitaciones De aquí sin falta Y seguiremos Y seguiremos Invirtiendo en ello Les comentaba también Que Bueno El hecho De haber Haber Escogido Este espacio Para Instalar Esta Esta muestra De arte De Chantolo Acá en En la Casa De la Cultura Es para Demostrar que No necesariamente Todo lo tenemos Que hacer en el centro De la ciudad El centro ya está Completamente saturado Invadido La vía pública Y necesitamos Buscar espacios Espacios que también Nos permitan Realizar otro tipo De actividad Necesitamos pensar Que Tamazunchale Tiene que desarrollar Tamazunchale No es el jardín Cuario Tamazunchale No es el primer cuadro De la ciudad Por ello Nosotros estamos Pensando ya En generar Polos de atracción Para Jalar este desarrollo De Tamazunchale Y poder jalar Servicios Vivienda Comercio Transporte Y que Tamazunchale La cabecera municipal Se desarrolle Como lo merece No podemos seguir Creciendo O mejor dicho Seguir aglomerados Asfixiados En lo que es La cabecera municipal Actual Necesitamos proyectar Su desarrollo De una manera Planeada Con la intención De que Tamazunchale Pues progrese Esto es lo que estamos Haciendo Y Como lo mencionó También Compañero Cinerón Pues Ante todas estas limitantes Ahorita Ante esta muestra De Chancolo Pues también lo demostramos Con Con la Con la El Concurso nacional De Huapango Que ante la imposibilidad De hacerlo De manera presencial Como se había hecho Durante 18 años Pues tuvimos que Recurrir A la tecnología Y llevar a cabo Este último Concurso nacional De Huapango De manera virtual Que como él mismo Lo señaló Pues fue un gran éxito Tuvimos la misma Participación Que tuvimos En el concurso Nacional de Huapango Del año pasado Y efectivamente Recibimos Grandes reconocimientos Y felicitaciones No nada más A nivel estatal Y nacional Sino incluso internacional Esto es lo que Debemos buscar Y seguiremos Apoyando La cultura Aquí en nuestro Municipio de Tamazunchale Gracias a todo El equipo Nuevamente Que logró Hacer realidad Esta muestra Gracias a todos Muchas gracias Y sigan contando Con toda nuestra disposición De seguir apoyando La cultura De nuestro municipio De Tamazunchale Muchas gracias En entrevista Para Tamazvisión El alcalde De Tamazunchale Toño Costa Habló sobre Las actividades Emprendidas Por el ayuntamiento Para festejar De manera diferente El Chantolo 2020 Por motivos De la pandemia De COVID-19 Agradeciendo La participación De los diferentes Departamentos En la preparación De la exposición De arte Con temas De Chantolo Respetando Los protocolos Señalados Por las autoridades Sanitarias Motivo por el cual Se tomó La determinación De suspender Todas las actividades Que generan Concentración De gente Durante este Chantolo 2020 Sí, buenas tardes Sí, bueno, no A pesar de De todas las limitantes Que tenemos Por esta contingencia De la pandemia Del COVID-19 Pues no quisimos Dejar Desapercibido La celebración De este festejo Aunque sea Pues De manera Austera Y limitada Como lo repito Porque Pues es una tradición Que se ha llevado A cabo año con año Y había que De alguna forma Mostrar algo De lo que Prepararon aquí Los compañeros A los cuales Les agradecemos Toda su Su participación A todas las áreas Involucradas En la preparación De estos arreglos De Chantolo Sí, de hecho Fueron preparados Por ellos También Tavo Castillo Por ahí Preparó Una Una publicación De Unas muestras De De algunas Pinturas Que han hecho Los Pues los Alumnos Que vienen O los Los jóvenes Que vienen Aquí a las clases De las diversas Actividades Que imparte La Casa De la Cultura Sí, no De hecho Pues Dándole Seguimiento Y Respetando Los protocolos Señalados Y Que se llevan De común acuerdo Con la autoridad Sanitaria Pues ante Este Cambio De color En el semáforo En el semáforo Sanitario Pues se tomó La decisión De suspender Todas las actividades Que de alguna manera Generaran concentración De gente Para evitar El La transmisión Y el contagio Pues del COVID-19 ¿No? Esto pues como lo ves Lo hicimos Pero de manera Muy austera Señalando No promoviendo La asistencia De gente Y que la gente Vaya llegando Poco a poco A ver Todas estas Muestras De arte Que fueron Fabricadas Por la misma Gente Del municipio Bueno mira Nosotros Hicimos lo posible Por arreglar Un lugar Más adecuado Con todo el tiempo Con más espacio Tratando de cuidar Precisamente Los protocolos Establecidos Para reducir Los riesgos De transmisión Y contagio Desafortunadamente Bueno hay otras Hay Hay otros intereses Que mueven Todo este tipo De acciones Y realmente Nosotros tratamos Es de proteger A la ciudadanía Porque ese es un tema Donde principalmente Debe prevalecer La protección De la salud Y la vida De la gente ¿No? O sea Aquí Tampoco Se trataba De De imponer A la fuerza Donde probablemente Los más Afectados Iban a ser Personas Que en un momento dado No podemos descartar Que sean utilizados También Para otros Que estén siendo Utilizados Para otros intereses Entonces Pues ahora sí Que nosotros Lo dejamos A A A A La responsabilidad De quienes Promueven este tipo De acciones Y que de alguna manera Yo lo señalé ¿No? De una manera Irresponsable Porque Nosotros No estábamos Negando El permiso De vender Los productos Tradicionales Que se venden Cada año Sino Al contrario Los apoyamos Habilitando Un espacio Más adecuado Tratando precisamente De proteger La salud Y la vida De todos ellos ¿No? En condiciones Mejores Para guardar La sana distancia Mejores espacios Para no provocar La concentración De la gente Pero al final De cuentas Muchas veces Prevalecen Otros intereses Si ahorita Estamos tratando De aprovechar Todo lo que son Las transmisiones Vía redes Para promocionar Todas estas tradiciones Pero de alguna forma Pues sí Quisimos aprovechar Aunque sea De esta manera En este nuevo esquema Algunas muestras De lo que De lo que Elaboraron La misma gente Del municipio Sí tengo entendido Que esté incluido En un programa En estas fechas Posteriores También para continuar Con la tradición Pero igualmente Dándole observancia A los protocolos Que ya señaló Ser reiterativo Para toda la ciudadanía Que hay un Reporte De esta De esta pandemia Y que La expectativa Y el pronóstico Es que Va a ser Un reporte fuerte Durante los próximos Incluso meses Y pues hay que tener Todos los cuidados Hay que De no asistir A grandes Concentraciones De gente Que comprobó Que La pandemia Es una realidad Es un mito Al principio Veíamos Y escuchábamos De gente Que Contagiada Incluso De fallecidos Que empezaron Y que no se conocían Y poco a poco Esto fue avanzando Al grado De que ya Al rato Los enfermos Eran día con día Los contagiados Eran día con día Incluso la gente Fallecida Eran hasta Personas Allegadas Y familiares A los otros O sea Esto ya no es Para dudarse Esto es para Protegerse Y precisamente Pues descartar Toda Toda acción O todo Todo evento Y toda actividad Donde haya Concentración Evitar Estar en lugares Concurridos El uso Del cubrebocas El aseo La higiene De manos De todo Para poder Reducir Este riesgo En otra información La presidenta Municipal De Tampacán Briseire Sánchez López Expuso Que buscaron Realizar algo Diferente Durante las fiestas De Xantolo Presentando Una representación De Xantolo En donde se celebra La muerte a lo grande Sintiéndose orgullosa De las tradiciones Y de pertenecer A la huasteca potosina Comentando sobre Los preparativos Que lleva a cabo La gente Para celebrar Esta fecha Tan importante Para los huastecos Como la bajada De máscaras El cambio de fiscal Y la preparación De la comida Típica de Xantolo Buenas tardes Pues si Algo Algo diferente Creo que la pandemia Nos ha dejado Grandes enseñanzas Grandes aprendizajes El tener que adaptarte A las dificultades Que te va presentando La vida Y pues Hoy quisimos Hacer algo diferente Mencionábamos Hace algunos momentos Que este es Mi tercer Xantolo Y pues Quise hacerlo De manera Diferente Pero extraordinaria Que Las personas Que Seamos testigos De esta representación Que se va a estar dando Nos sintamos orgullosos De nuestras tradiciones De pertenecer A la huasteca potosina De celebrar Pues La muerte A lo grande El saber Que esta es una fecha Importante Y que pese a la pandemia Que estamos viviendo Pues debemos De los gobiernos Municipales De ser partícipes En seguir Fomentando Agradecida Las gestiones A la par Estamos trabajando Y creo que eso Es lo que nos ha dado El impulso Y la motivación Para seguir trabajando En la madrugada Llegué de la capital Del estado Fui a hacer algunas gestiones En el tema De educación Con muy buenos resultados Que ya estaremos Compartiendo Más adelante Traemos Grandes beneficios De la mano Trabajando con el estado Para la educación En nuestro municipio Y pues bueno Más que contenta Más que agradecida Más que complacida Por los resultados Que estamos dando En esta administración Que me toca encabezar Quisimos Llevar El Xantolo A otro A otro nivel Muchas personas Creemos que el Xantolo Es únicamente El día 31, 1 y 2 Desconocemos Muchas personas Lo que hay detrás Desde el inicio Cuando se empieza A sembrar la flor Cuando empiezan Las familias A engordar Esos animalitos Que sacrificarán El día de Xantolo Los preparativos Previos A esta festividad Y pues bueno Quisimos hacer Un Xantolo Lleno de misticismo En donde se representaran Las familias Las familias Que le dan Ese toque especial Desde que Empieza todo esto La bajada De las máscaras El tostar El cacao El moler El prepararnos Con anticipación El hacer Todos esos rituales Que culminan Hasta El día de San Andrés Cuando se hace El cambio de fiscal En algunas localidades Y que muchas personas No han tenido La oportunidad De ver Cómo es este ritual Lo vamos a representar Todo en etapas En fases Que serán Muy bien cuidadas Porque tampoco Debemos de olvidar Bueno Lo que estamos viviendo Y quisimos hacer También una campaña De concientización Con mensajes Sí alusivos A la fecha Y que nos recordaran Que estamos viviendo Momentos difíciles Y que lo más importante Es cuidarnos Así que Yo los quiero invitar A que sigan Nuestras transmisiones En vivo De que vean Que en Tampacán Estamos viviendo El chantolo De manera diferente Pero que no nos estamos Olvidando De nuestra cultura De nuestras tradiciones Que nos dan identidad Como mexicanos Y que pues De manera muy personal Me siento muy orgullosa De esa identidad Que nos Que nos caracteriza Así que Pues la invitación Está para que nos sigan A través de las redes sociales Tenemos un escenario Magnífico Espectacular Para las personas Que de pronto Pudieran Pasar por nuestro pueblo Vamos a tener Todos los filtros Necesarios Para cuidar de ustedes Porque sin duda Si es una tradición Muy bonita Pero los queremos Y los queremos vivos Los queremos sanos Así que Quien pueda seguirnos A través de las redes sociales La invitación está abierta Tampacán Es un municipio En el que hemos Trabajado muchísimo A lo largo De esta administración Para tratar de destacar En los ámbitos Más importantes Y creo que El ámbito Cultura Es uno de los Más importantes Que debemos de trabajar Es por eso Que hoy Un gran equipo Se comprometió Y nos pusimos A trabajar duro Para llevar este escenario Que el día de hoy Y el día Días posteriores Estarán Mostrando por ahí En algunas postales En las transmisiones En vivo Así que La invitación está Para que desde casa Nos sigan Vivamos las tradiciones No es necesario Salir de casa Creo que todos Tenemos Ese arraigo Tenemos esas ganas De De Conmemorar De esperar A nuestros fieles difuntos Quienes así tenemos La creencia Y lo podemos hacer En casa Festejando con nuestra familia Estando ahí Bien resguardados Y bueno Siguiendo y disfrutando Las transmisiones En vivo Que estaremos llevando Con mucho cariño Para ustedes Briseire Sánchez López Presidenta de Tampacán Expresó que Trabaja intensamente Para lograr Mejorar la imagen De su municipio Pudiéndose observar Un cambio positivo Resaltando que Quiere dejar Una buena impresión Ya que es la primera Mujer en gobernar A Tampacán Estando al pendiente De todos los detalles Y que muchas veces Solo se requiere La voluntad De poder hacer las cosas Ofreciendo un gobierno Entregado Comprometido Y sensible Con la necesidad De la gente Demostrando su gusto Por servir A los tampacanenses Así es Veía Hace Algunos días Algunas fotografías Pasadas De cuando se inició La administración Y Si se ve Un cambio Un cambio total Un cambio En donde Pues el toque Está ahí ¿No? Está En cada En cada detalle Decirte que somos Muy cuidadosos Que estoy al pendiente De todo lo que Lo que pasa De todo lo que falta Y que Pues muchas veces Lo único que se necesita Es querer Querer hacer las cosas El no descansar El saber que el compromiso Está latente El saber que somos Presidentes municipales Las 24 horas del día Los 365 días del año Y pues En ese sentido Trabajar Trabajar Yo mi compromiso Siempre fue Dejar un municipio En donde Se viera la mano De una mujer En donde Ya el hecho De ser parte De la historia De Tampacan Y que en algún momento Esa fotografía De tu servidora Esté colgada En la galería De los presidentes Municipales Y que las personas Que vengan A observarla Vean que Que fuimos La primer mujer Que tomó Las riendas Del municipio Que también Sepan Que fuimos Un gobierno Entregado Un gobierno Comprometido Un gobierno Sensible Con la necesidad De la gente Y que sobre todo Se puede haber Reflejado El gusto Por servir Dicen que hay cosas Que no se pueden ocultar Y Una persona Que es mi complemento Mi esposo Me dice que cuando Él me ve trabajar Me brillan los ojos Él me conoce Más que nadie Él sabe Que yo disfruto Mucho mi trabajo Disfruto El poder servir Porque al final de cuentas Lo único que te vas a llevar De esta vida Son los recuerdos Los buenos recuerdos Que tú le dejes A las personas A las que en ese momento Tuviste la oportunidad De servir Estoy disfrutando Al máximo Esta administración Estoy trabajando Como Tal vez Nunca lo había hecho Como nunca Me había comprometido Pero esa Esa voluntad De todo un pueblo De que fuera yo Que nos representara Me hace que me levante Todos los días Más fortalecida Que nunca Sin duda El apoyo de mi familia La fe Que me mueve Y que me tiene aquí Y que Sé que es Dios El que me puso El que me mueve El que me guía El que me fortalece Pues bueno Son lo que hacen Todo un engrane Para que esto Siga avanzando Para que los trabajos Sigan adelante Estoy más comprometida Que nunca Estoy más contenta Que nunca Y pues bueno Vamos a seguir trabajando Grandes sorpresas Se vienen para el municipio Obras Que habíamos estado esperando Proyectos Que iniciamos Desde Otro día A otro día Que tomé la administración Y que Espero que el próximo año A inicios de año Estén saliendo Nos dejarán Un muy muy buen sabor de boca Decirte que Aunque la educación En nuestro municipio Pues ha Tomado otro Otro rumbo Hemos aprendido A llevar Un tema Tan tan importantísimo Desde casa Eso no significa Que el gobierno Municipal Se olvide De las necesidades En infraestructura educativa Que No nos preocupe El saber Que hay Muchos niños Muchos jóvenes Que no cuentan Con el recurso Para adquirir La tecnología suficiente Para poder aprender Desde casa Y que Pues bueno Como presidenta municipal Soy yo La que recibe Las solicitudes La que le toca Visitar a las familias Y ver como Esas familias Están batallando En ese afán De que sus hijos Aprendan Y Llevarme El sentir De los tampacanenses Al estado El platicar Con el secretario El pedirle ayuda El pedirle Que nos apoye Que el municipio Tiene demasiadas necesidades Como todo el estado No lo dudo Que todos tengamos Necesidades Pero que como Presidenta municipal Eso es lo que a mí Me corresponde El llevar El sentir El pedir El gestionar El saber Que el estado Está para Hacer equipo Conmigo Y que en ningún momento Me han dejado sola Algunas gestiones Que se realizaron Que se concretaron Y decirte que Hay escuelas Que van a recibir apoyo En infraestructura educativa Y también En mobiliario Por ahí estaremos Dándoles a conocer Las escuelas Que salieron beneficiadas Con dicha petición Y que cuando Esos alumnos Regresen a las aulas Y cuando se vuelvan a abrir Encuentren Algo diferente Algo que Durante mucho tiempo Se ha estado esperando Y que En este tiempo De pandemia Que ellos No están en los salones Que sepan Que el gobierno Municipal Está trabajando Y está haciendo Lo necesario Para llevar a ellos Mejores condiciones Para el aprendizaje Que se requiere Para Para progresar Para superarse En la vida Y pues bueno Seguimos Seguimos echándole ganas Pues decirles Desde aquí Desde este Hermoso municipio Que Estoy Más que agradecida Con Dios Con la gente Que nos sigue A través de las redes sociales Nos Hemos hecho Populares Por el trabajo Creo que Que hemos demostrado Decirle a todas Esas mujeres Que me mandan Sus palabras De aliento Sus ánimos Que dignamente Las represento Represento el género El género femenino Y decirles Que todos los días Esa es mi intención Que la sociedad Se dé cuenta Que las mujeres Somos capaces De llevar Cualquier rol En la sociedad Y que somos Personas comprometidas Que somos Personas Que siempre damos No el cien Sino el mil Que somos A lo mejor Si muy tercas Pero que Cuando nos decidimos Hacer algo No descansamos Hasta lograrlo Y así soy yo Así soy yo Gracias De verdad Por Por seguirme A través de las redes sociales Por identificarse A lo mejor Conmigo Gracias por la confianza A la gente De mi municipio Decirles Gracias por la oportunidad Que me dan De poder servirles Sigo En la lucha Constante De sacar A Tampacán Adelante De hacer Que el nombre De Tampacán Suene Como un día Se los dije Voy a trabajar Tan fuerte Que el nombre De Tampacán Se escuchará No únicamente En el estado Sino en el país Hoy en ese mismo sentido Sigo trabajando Con las mismas Con las mismas ganas Y con el mismo afán De progreso Que tenemos Aquí en el municipio Así que Un saludo Muy especial Pedirles que se sigan cuidando Esto todavía no termina Hemos perdido Muchos seres queridos Amigos Familiares Y Pues bueno Lo más importante Es preservar la vida Cuídense mucho Un saludo enorme Y Un abrazo a distancia Desde Tampacán El gobierno Del estado De San Luis Potosí Tienen un atento aviso A toda la población Por disposiciones De la Secretaría De Salud Del estado Y en apego A la semofarización Por la pandemia De COVID-19 Se informa que Los panteones Permanecerán cerrados Los días 30 y 31 de octubre Así como el 1 y 12 de noviembre Únicamente Se prestarán Los servicios De inhumaciones Con acceso restringido A solo 5 personas Sin menores de 12 años Ni mayores de 69 años Se suspende Todas las actividades Culturales Relacionadas Con el día de muertos Y el Santolo Por tu familia Si sales Cuídate Prosperamos juntos Gobierno del estado En un momento Continuamos con más información Pero antes Escuchemos estos Interesantes mensajes No le cambie Quédese con nosotros Aquí en su noticiero Vivencia informativa El Congreso del Estado Convoca a representantes De sectores Y urbanizaciones Para que propongan A dos candidatos Que integren La comisión de selección A la que corresponde Nombrar a los miembros Del comité de participación Ciudadana Entrega de propuestas Del 23 al 30 de octubre Consulta las bases En www.congresosanluis.go.mx Sexagésimas Segunda legislatura Debatir para decidir Si eres víctima De cualquier delito Denuncia Marca al 911 Recuérdalo Úsalo Cuídalo No hagas llamadas Falsas o de broma La efectividad Del 911 Dependerá de ti Secretaría de Seguridad Pública Prosperemos juntos Gobierno del estado No hagas llamadas San Luis Próspero Decidimos construir Una economía moderna Diversa Innovadora Integrada al país Y al mundo Que generara empleo formal De manera sostenible Con seguridad social Y mejores salarios Nos empeñamos En que nuestra economía Creciera por encima Del promedio nacional Y lo logramos Con casi el doble En cinco años Concertamos una inversión histórica De 159 mil millones de pesos En los sectores industrial Agropecuario Turístico Comercial y de servicios Muy superior a lo concertado En los seis años anteriores Este dinamismo Se ve reflejado en 74 nuevas empresas Manufactureras Y 46 ampliaciones Desde 2015 Un clúster automotriz Con la armadora BMW La más moderna del mundo La ampliación De General Motors Y 240 empresas De autopartes La descentralización De la industria Para incluir En el crecimiento A las regiones Nuevas agroindustrias En los giros Avícola Carne de bovino Y hortalizas Para exportación Entre otros ¡Posteremos juntos! Gobierno del Estado 30 de septiembre Inicio del proceso electoral En San Luis Potosí Con una nueva ley Que establece claramente Lo relativo a la paridad Lenguaje incluyente Y violencia política De género Que garantiza Los derechos humanos De ciudadanas Y ciudadanos Participación firme De las mujeres En la vida política De nuestro Estado 62 de la legislatura Debatir para decidir Si el tiempo Se detuvo unos meses Fue quizá para recordarnos Lo más valioso que tenemos Hicimos una pausa Sí Pero solo para regresar Con más fuerza Con el deseo De aprovechar Cada instante Y volver a contar historias Lo cierto es que hoy San Luis Potosí Está listo Para inspirar Tus sueños nuevamente Vuelve a explorar Los paisajes surrealistas De este Estado Y descubre Los contrastes Que nos unen Admira la majestuosa Huasteca Potosina Mientras se entreteje Con el desierto Orreal de Catorce Descubre la historia De la capital Que se enriquece Con lugares fantásticos Enclavados En la selva tropical Y déjate sorprender Por el azul De la laguna De la media luna Fundiéndose Con el alquitlano Potosí No cabe duda De que la vida Es una gran aventura Así que te invitamos A soñar una vez más En San Luis Potosí Una de las principales Causas de muerte En mujeres Es el cáncer de mama ¿Pero sabías Que si es detectado A tiempo Tienes el 90% De posibilidad De salvarte? No lo dejes Para mañana Revisa tus senos O acude con especialistas Prevención es vida Sexagésima segunda legislatura Debatir para decidir Crazy Kids Renta de inflables Y animación de fiestas Crazy Kids El pequeespacio De la diversión En Crazy Kids Te ofrecemos Para tu fiesta Lo más nuevo En renta de Inflables Juegos lúdicos E interactivos Y animación Con juegos Y dinámicas Contáctanos Al 483-107-1592 Y elige el paquete Que más te guste O si lo prefieres Arma el tuyo Es muy fácil Elige desde un inflable En Crazy Kids Garantizamos La diversión De tus invitados 483-107-1592 Y búscanos en Facebook Como Fiestas Infantiles Crazy Kids En el Congreso del Estado Fuimos claros y firmes Para sancionar la violencia Política Contra las mujeres En razón de género Por ello modificamos La Ley de Acceso de las Mujeres Sanabida Libre de Violencia Ley Orgánica del Municipio Libre Código Penal Ley Orgánica de la Fiscalía General Y Ley de Responsabilidades Administrativas 62ª Legislatura Debatir para Decidir Si eres víctima de cualquier delito Denuncia Marca al 911 Recuérdalo Úsalo Cuídalo No hagas llamadas falsas O de broma La efectividad del 911 Dependerá de ti Secretaría de Seguridad Pública Prosperemos juntos Gobierno del Estado Regresamos con la información El presidente del Consejo Municipal De San Felipe Orizatlán Hidalgo Licenciado Oscar Armando Andrade Castillo Habló sobre las festividades De Xantolo 2020 Viviéndose en esta ocasión De manera diferente Por la pandemia de COVID-19 Presentando la exposición Denominada Xantolo 2020 Herencia y Tradición Que Nunca Morirá Preparando algunas actividades Culturales referente a Xantolo Que serán transmitidas en vivo A través de las redes sociales Destacando la elaboración Del tradicional pan de San Felipe Siendo reconocido a nivel regional Y nacional Por ser un pan artesanal Antes que nada Pues comentarles Que pues Xantolo para Todos los huastecos Ustedes saben que es Nuestra fiesta grande Es De verdad Esa tradición Que tenemos tan arraigada Todos los huastecos Y que obviamente En esta ocasión Este Xantolo 2020 Que hemos titulado Herencia y Tradición Que Nunca Morirá Pues realmente Es algo que En esta ocasión Será un tanto diferente Ustedes saben Que el tema De la pandemia El virus Pues Está En Ascenso Y bueno Pues este El estado de Hidalgo No es la excepción En ese sentido Es que Pues este Xantolo 2020 Será de una manera especial Va a ser un Xantolo diferente Pero no por eso Podemos Dejar De Darle Toda la importancia Que se merece Esta gran fiesta De todos los huastecos Y en esta ocasión Pues Decirles Que Por Disposiciones Del sector salud Y en atención A ello Es que Pues hemos Realizado Una serie De actividades Que serán Pues un tanto Restringidas Habrá Actividades Culturales Que estamos preparando Y que ustedes Van a poder Dar seguimiento En los próximos días Que Aquí en En la explanada Del Del Palacio Municipal Que obviamente Pues Tendrán que Hacerse Transmisiones En vivo Utilizando Las redes sociales Los medios Telecónicos Para hacer llegar Pues todo esto Que tenemos preparado Para la gente Hasta Hasta sus hogares A toda la A toda la gente De la región Este Decirles También Que bueno Pues tenemos Una temática Muy importante En este Chantolo 2020 Que de verdad Es un orgullo Decirlo Para nosotros En este Consejo Municipal Interino Es De verdad Un honor Que por primera vez Se haga un tema Más bien Un chantolo Temático Que tenga que ver Con reconocer Ampliamente Nuestra gran Tradición De la Elaboración Del pan Aquí en el Municipio San Felipe Es conocido En todo el Estado Y me atrevo A decir Que en muchos Estados De la República Mexicana Por su sabroso Y delicioso Pan Y es una herencia Y una tradición Que nos han dejado Todas esas Personas Que se han dedicado A este noble oficio Desde hace tantos años Y que hoy por hoy Hacen De San Felipe Referente En la Un referente Estatal Como se los decía En la elaboración Del pan Artesanal El mejor pan Del mundo Digo yo Entonces Este Chantolo 2020 Lo vamos A dedicar Para reconocer Ese gran trabajo De los artesanos Y artesanas Que se dedican A la panadería Al pan artesanal Que conocemos El famoso Pan de San Felipe ¿Quién no ha pedido Un café Con pan de San Felipe? Lo hemos escuchado Infinidad de veces Pero nunca se le había dado El reconocimiento Que se merecen Y en ocasiones Un tributo Es nuestro reconocimiento A todas esas personas Para que San Felipe Pues sea Esa tierra Con sabor a pan Y tradición Entonces Derivado de esto Quisiera hacer Del conocimiento Si me permiten Todos y todas ustedes El sencillo programa Que se ha preparado Pues para darle Seguimiento A la tradición De Chantolo En este 2020 Y tengo que comentarles Que para el día 31 de octubre A las 12 horas Tendremos La inauguración De las festividades Del Chantolo Herencia y tradición Que nunca morirá Obviamente Aquí en la explanada municipal Donde ustedes Van a poder ver Todo un escenario Cultural Que tiene que ver Como les decía Con el tema principal De nuestro pan Y un escenario Tan bonito Tan hermoso Que yo espero Sea del agrado De todos Y toda La población De aquí del municipio Y de la gente Que nos va a visitar Desde aquí Pues decirles Que San Felipe Está con los brazos Abiertos Pero sí Dejar muy claro Y lanzar también La invitación Para toda la gente Que este va a ser Un Chantolo Diferente Porque El exhorto Y la invitación Es Que disfrutemos De este Chantolo Desde casa El señor gobernador Así lo ha venido Comentando Y sin duda Pues es un Es un honor Que nos haya tocado Este periodo Como presidentes Municipales interinos Con un gobernador Que es referente Nacional Por su gran Y destacado Trabajo Que lo ha llevado A estar ranqueado En el primer lugar Nacional Y eso de verdad Es un orgullo Eso de verdad Nos compromete Y nos hace Seguir Por ese Por ese Ejemplo Que el señor gobernador Nos da todos los días Así que Pues invitar a la gente Que nos sigan Y que sigan Este Chantolo 2020 Desde casa Que cuidemos Nuestra salud Decirles que el virus Sigue ahí Que no bajemos la guardia Y que podamos disfrutar De todo esto De verdad Con mucha responsabilidad Aprovecho para hacer También Un Un Anuncio También Antes de seguir Con este programa De actividades Y decirles Que derivado También De esas disposiciones Del sector salud Y en atención A cuidar Pues La salud De toda la población Es que Se ha tomado La determinación De mantener Cerrados Los espacios Públicos Como el Panteón Municipal Y la unidad Deportiva Que es el lugar Donde tradicionalmente Las familias Pues acuden A la convivencia Pero eso Sin duda Es un tema De mucha aglomeración Que insisto Por indicaciones Del sector salud Es que Tenemos que tomar Estas medidas Que yo sé Que no son Del todo populares Yo en lo particular Se los comento En enero pasado Perdí a mi padre Y nada me hubiera gustado Más Que estar En este 2 de noviembre Pues ahí Ofrendándole Estando Con él Ahí En el Panteón Sin embargo Pues no lo voy a poder hacer Por esta situación Iremos Antes de que Se vaya a cerrar Que va a ser a partir Del día 31 Que ya estará cerrado Y hasta bueno Pues obviamente Se reabrirá Hasta el día 4 de noviembre Disculpen Este Y bueno Me estaba acordando De mi papá Y obviamente De repente Me saca un poquito Pero bueno Esa es la situación Que quería comentarles El licenciado Oscar Armando Andrade Castillo Presidente del Consejo Municipal En San Felipe Expuso el programa De actividades Para el Chantolo 2020 Iniciando el día 31 de octubre Con la inauguración De las fiestas De Chantolo El día 1 de noviembre Será la ofrenda A los fieles Y juntos niños Y un domingo Cultural virtual El cual se transmitirá En vivo por internet Para que la gente Lo disfrute desde casa Y el 2 de noviembre Llevarán a cabo La inauguración Del arco monumental De bienvenida A San Felipe Orizatlán Y la ofrenda A los fieles Difuntos adultos Y bueno Continuar con este Programa Programa de actividades Que les comentaba Que el día 31 a las 12 Tendremos la inauguración De las festividades Del Chantolo Y el día 1 de noviembre A las 12 horas Tendremos la ofrenda A nuestros fieles Difuntos niños Como es ya Parte de la tradición También aquí En la explanada Municipal Para posteriormente A las 18.30 Este domingo 1 de noviembre Para dar continuidad A los domingos Culturales Virtuales Que este Consejo Municipal Interino Ha estado Implementando Para llevar un poquito De arte De cultura A toda la gente Que bueno Pues entendemos Que ya el hacinamiento El confinamiento Por el tema De la pandemia Pues de repente Pues si nos llega A afectar Un poco emocionalmente Y a través De estos Conciertos Virtuales En el marco De esos domingos Culturales Es que Pues se han estado Llevando a cabo Y en este domingo Que ahora toca Ya ser El primero de noviembre Ya en Chantolo Pues estará Estará la presentación Del dueto Modelo 63 Este Que bueno Pues espero sea Del agrado De toda la gente Insisto Va a ser un tema Que será transmitido En vivo Y lo dejo muy claro Para que la gente Lo pueda disfrutar Desde casita Y bueno Pues que podamos Cuidarnos Y cuidar A nuestras familias El día 2 de noviembre El día De los fieles difuntos A las 10 horas Pues vamos a Inaugurar Este Un arco El arco monumental De bienvenida A San Felipe Orizatlán Vamos a Quisimos Quisimos darle Esa parte También Aquí a la cabecera Que no contábamos Con esos Con esos Este Monumentos Que dan la bienvenida A todos nuestros visitantes Y que mejor momento Que el marco Del Chantolo 2020 Donde seguramente Vamos a tener Visitantes Y bueno Pues que la gente Que viene Y que es del municipio Y que en esta ocasión Regresan a su pueblo Pues que vean Y que sean Recibidos Con esa bienvenida Que podemos ofrecerles Entonces pues Esa inauguración Está programada Entre 10 Y 10 y media Por ahí Se está afinando Pero más o menos En ese marco Pues estaremos Dando Este Esa 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 Pequeño corte listón Nada más Porque pues hay que Parar un poquito La viabilidad Para poder hacer Esa Esta inauguración Y pues Posteriormente Trasladarnos Este Aquí a las 12 horas Nuevamente A la explanada Municipal Para ofrecer La ofrenda A los fieles Difuntos adultos Esto Obviamente se los comentaba Aquí en la explanada Municipal A las 12 del día Para posteriormente A las 2 de la tarde Vamos a hacer La premiación Del concurso virtual De arcos Y altares Esto Que es Siempre Tradicionalmente Se hace El El concurso De arcos Y bueno La forma Que encontramos Para que Pues En lugar de que Vengan las gentes A poner sus arcos Aquí enfrente Y que estén Los concursos Aquí en la explanada Insisto Por el tema De la pandemia Lo que estamos Haciendo Es Que el formato Cambia Para hacer Un concurso De arcos Donde Toda la Población Pueda participar Desde su casa ¿No? Ya les haremos Llegar también Esa convocatoria Que se estará Transmitiendo Y se estará Publicando también En la página De facebook Del consejo Municipal Interino Para que Pues de alguna Manera La gente Conozca Y puedan Participar De este De este Pues bonito Concurso Que es muy Cómodo Porque al final Pues todas las familias Ya hacemos Nuestro arco En casa Y pues no nos cuesta Nada una buena foto E inscribir El arco Y al final de cuentas La gente va a poder Votar con sus Reacciones Para que el primer lugar Vaya a tener Un premio De cinco mil pesos El segundo lugar Un premio De tres mil pesos Y un premio De mil quinientos Para el tercer lugar Que digo Es algo significativo Pero es una forma También De estimular A la gente Para que Pues apoyen Inscriban A sus Arcos Que estoy Seguro Que pues serán Serán Bastante Los que tendremos Ahí Y bueno Pues este La premiación A ese concurso Sería El día Dos de noviembre A las dos De la tarde Aquí En la explanada Municipal Concluiríamos El día dos De noviembre Con una presentación Ya estamos En los temas Culturales Y bueno Pues tratamos De que Pues seguir Hacer que el día Primero Y el día dos Pues tener Alguien que también Nos esté Pues alegrando Con sus Interpretaciones Y pues bueno Nada más y nada menos Que mi amigo El cantautor Hidalguense Con mucho orgullo De Huejutla Jaime Flores Estará Cantándole A todos A todos Y todas Las personas De aquí del municipio Y obviamente Pues este Invitarlos A todos A que Pues lo mismo Puedan seguir Las canciones De nuestro amigo Jaime Flores De mi paisano Desde sus casas Que puedan Que puedan también Este Pues comprender Esta parte Que la pandemia Si nos limita Pero no nos detiene Entonces Lo hemos planeado Con mucho cariño Para toda la Para toda la La gente Y bueno Pues obviamente Ahí concluiríamos La presentación Virtual De Jaime Flores A partir de las Siete y media De la noche Diecinueve Treinta horas Para ya pasar Al día Tres de noviembre Donde únicamente A las doce horas Se hará Pues la ofrenda Final Alánima sola También aquí En la explanada En la explanada Municipal Así que bueno Amigos y amigas De los medios De comunicación Pues agradecerles Muchísimo Pues que Que nos hayan Acompañado Ponernos a sus Órdenes Hacia las órdenes También De toda la Población Este decirles Que desde este Consejo Municipal Interino Estamos para Servirles Estamos A sus órdenes Mandarles Un abrazo Y un saludo Afectuoso Y bueno pues Este Vamos preparándonos Para que este Chantolo dos mil Veinte Sea inolvidable Pero que también Sea un Chantolo Que podamos disfrutar De manera segura Y responsable El presidente De San Felipe Oscar Armando Andrade Castillo Resaltó que lo que Más recuerda Desde su niñez Son los olores A Chantolo Como el copal Los tamales El chocolate Y el pan Además de las Tradiciones De los tradicionales Paseos a caballo Comentando que Aplicarán los protocolos Sanitarios Y recomendaciones De las autoridades Sanitarias Sobre todo El uso de cubrebocas De gel antibacterial Y la sana distancia Estableciendo un filtro Al ingresar a la Explanada De la presidencia Municipal En donde se llevarán A cabo Los eventos De Chantolo Una maravilla Jaime Una maravilla Mi infancia En San Felipe Sin duda Quedó marcada Por los Recuerdos Más hermosos Que te puedas imaginar Mi querido Jaime El Chantolo De verdad Los olores Del Chantolo Los olores El olor A copal El olor A los tamales El olor Al chocolate Y ese pan Que no podía Faltar Pues de verdad Es algo que Me recuerda Muchísimo Mi niñez Esos olores Se quedan impregnados En ti Y de verdad Eso solamente Quien es huasteco Y quien es de San Felipe Me va a comprender Y la verdad Y la verdad Es que Esos paseos A caballo También Que eran muy populares Y que siguen siendo Desgraciadamente Pues este año Pues la temática Insisto Va a ser un poco Diferente Pero al final Del día La tradición Está muy arraigada En todos Esos paseos A caballo Regresar a casa Después de andar Este En esos paseos Y pues Ir a comer Ese mole El día dos Preparado Por mamá ¿Verdad? Pues algo Inolvidable Las ofrendas Muy importante Entonces Algo Algo muy Muy importante De mi niñez Mi querido Jaime Qué bueno Que lo mencionas Mi querido amigo Porque las recomendaciones Van en ese sentido Cuando dije No bajar la guardia Cuando comentaba Que pues Tenemos que Llevar Llevar Todos los protocolos Pues sin duda Tienen que ver Con las medidas De prevención Que tiene que ver Con el uso De cubrebocas Por supuesto Con el gel antibacterial Yo les quiero decir Muy rápidamente Porque esta parte Creo que la omití Pero la retomamos Vamos a tener Por supuesto Aunque la afluencia No va a ser permitida Para más de Más de 80 personas Es una Es una explanada Muy grande Ustedes la pueden ver Entonces digo 80 personas Se pueden controlar Sin mayor problema Tenemos 4 o 5 equipos Que van a estar También haciendo El tema De los filtros ¿Y qué va a pasar Con ellos? Vamos a tener A estos equipos Con termómetros De estos digitales Que te toman La temperatura En un segundo Vamos a tener También Ya se Se está haciendo La compra De alrededor De 3 mil 4 mil Cubrebocas Para tenerlos disponibles De toda la gente Si alguien se acerca Porque tampoco podemos Evitar el tema De los curiosos Y si el asunto Llegar a ser Un poquito más complicado Bueno pues Contaremos con el apoyo De estas gentes Que estarán filtrando Protección Protección civil Estarán muy atentos También Para que No para otra cosa Sino para Ofrecerles Ese cubrebocas Tomar la temperatura Etcétera ¿No? Nosotros Permanentemente Hemos estado Haciendo una difusión De las medidas Preventivas Que se deben De seguir Y lo hemos hecho Por todos los medios Que tenemos al alcance Incluyendo Las radiodifusoras De aquí del municipio Incluyendo los medios Que ustedes Dignamente Pues representan Y obviamente Pues a través De nuestra página De Facebook Hemos estado Insistiendo 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 En que La mejor forma De cuidarnos Pues es La prevención Y es pues el uso De todas estas Estas recomendaciones Que aquí les doy Y que El sector salud Ha dispuesto Y que bueno Pues nosotros Tenemos el compromiso Firme De seguir Haciéndole El conocimiento A la gente Amigos De todas las cuadrillas Del municipio Son parte De la tradición Yo les digo A ellos Saben que ustedes Son chantolo Sin ustedes La verdad Esto no sería Lo mismo Es más No sería Nuestras cuadrillas Siempre se han Caracterizado Por Pues un arduo Trabajo Durante todos Esos días De chantolo Y es algo Que viene Muy ligado Entonces Pues tampoco Podíamos pasar La oportunidad De saludarlos De invitarlos De decirles Saben que Vengan Este consejo Municipal Reconoce También lo que Hacen Y pues no Nada más Es decirles Sabes que Reconozco Tu trabajo Gracias por Por existir Gracias por Mantener vivas Nuestras tradiciones También quisimos Hacer una aportación Que les permita A ellos Pues aminorar El tema De sus gastos Y por supuesto Que a ellos También Parte principal De la plática Fue hacerles Fue hacerles Las recomendaciones Que la Secretaría De Salud Nos hace Para toda La población Para que ellos También se cuiden Y nos ayuden A cuidar A la gente Que hagan Su Su trabajo De manera responsable Y que Incluso también A ellos Les estuvimos donando Cubrebocas En las cuadrillas Que van a estar En las comunidades Cercanas Y en la cabecera Barrios y colonias Pues también Este consejo Les hace una donación De cubrebocas Pues para que De alguna manera Ellos también Puedan proteger A la gente Que de alguna manera Los sigue O está ahí con ellos Haciéndoles Pues las recomendaciones Todas estas que ya comentamos Más aparte De que pues pedirles De que de la manera De lo posible Pues no se hagan Acompañar de gente Cuando van caminando Para evitar Este pues Por ahí el tema Del virus Y bueno pues Que se protejan Que se cuiden Y que bueno pues Este Puedan ellos Estar de una manera segura Y bueno decirles que Muy muy contentos ellos Porque la verdad Ni entre ellos Se conocían Cuando nos sentamos En esta mesa A platicar Con todas esas Con todos los representantes De comparsa Pues la sorpresa fue Que nos hacían El comentario De que pues Nunca los habían citado Así Que nunca habían tenido La oportunidad De conocerse Que no sabían Que en tal o cual Comunidad existiera Una comparsa Y en esta ocasión Bueno pues Fue la oportunidad De conocernos De platicar De estrechar Lazos de amistad Y por supuesto Pues como les decía Reconocer ese gran trabajo Que realizan Pero también Estimularlos De alguna manera Para que puedan Aminorar El tema De sus gastos Y que puedan Pues vivir también Este chantolo Herencia Y tradición Que nunca morirá Yareli Anaí Martínez Samuel Señorita Tecnológico 2020 Dijo estar orgullosa De representar Al Instituto Tecnológico Superior De Tamazunchale Así como De la cultura Y tradiciones De nuestro país Preparando una sesión Fotográfica Con atuendos Alusivos A la cultura Huasteca Los cuales Fueron diseñados Y elaborados Por el grupo De creadores De arte TENIC Escuchemos A los diseñadores Osvaldo Díaz Y Jair Medina Así como Al retratista Profesional Osvaldo Gama Mi nombre Es Yareli Anaí Martínez Manuel Actual Señorita Tecnológico De Tamazunchale Pues me motiva Más que nada Representar A mi universidad Y pues Formar parte De este proyecto Y poner en alto El nombre De Tecnológico Pues me siento Muy orgullosa De pues De la cultura De las tradiciones Que nos representan Como mexicanos Y pues orgullosa De portar Este traje Elaborado A mano Por estos Grandes diseñadores Pues les diría Que nunca Dejen morir Nuestras tradiciones Que siempre Perseveren Y busquen Poner en alto El nombre De Tamazunchale Soy Osvaldo Díaz Este Nosotros somos Los chicos Del grupo De De Arte Tene Entonces Nosotros Lo que estamos Realizando Es un proyecto Para Basándonos Principalmente En Tamazunchale Chepulhuacanito Dando Y resaltar Un poquito Las fiestas De 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 Chantolo Obviamente Y poner en alto El nombre Del municipio Mi nombre es Yair Medina Este Soy Diseñador De Arte Tene Y este Primero que nada Quiero darle Gracias a La chica Del Tec Yareli Y a Osvaldo Gama Por Gracias por todo Su tiempo Y por el apoyo Que nos ha brindado Juntos Hemos colaborado Ya con esta Serían varias ocasiones Y hoy Estamos aquí Demostrando un poquito Del talento Que tenemos aquí En Tamazunchale En la Huasteca Potocina Queremos representar Un poco con este traje Lo que es Tamazunchale Ya que Nos sentimos orgullosos De pertenecer A este municipio Bueno pues De igual manera Queremos agradecerle A nuestro gran amigo Abelardo Trejo Que se encuentra Por ahí abajo Este Por la gran disposición Y por apoyarnos En este proyecto Que estamos aprendiendo Como equipo Que somos Arte Tene De igual manera Agradecerle A la señorita Tecnológico Yareli Anaí A Osvaldo Gama Retratista A todo su equipo De trabajo Muchas gracias Por el apoyo Que nos están brindando En esto que estamos Este Emprendiendo Y de igual manera Queremos invitarlos A que visite Nuestras páginas oficiales Como Osvaldo Gama Retratista Arte Tene Abelardo Trejo Maquillaje Y a la señorita Tecnológico Yareli Anaí Hola que tal Este Tamazunchale Muy buenos días Estamos hoy En este proyecto Junto con los artistas De la Huasteca Rescatando A los A los futuros Diseñadores De todo el mundo Verdad A la señorita Muchas gracias Por tu apoyo Este Este proyecto Es unido Y en verdad Muy agradecido A los chavos Tienen mucha Mucha energía Mucha buena vibra Y un talento Super 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 Padrísimo Y hay que rescatar Y hay que rescatar A estos chavos Y así como ellos A mucha juventud Que trae esas energías Y hoy Le agradecemos mucho Al tecnológico A la señorita Por su gran disposición Hoy quisimos rescatar Patrimonio de nuestro Tamazunchale En esta hermosa locación E invitamos a toda la ciudadanía Que difundan Nuestra cultura Nuestras bellas Bellos lugares Perdón Que tenemos Porque si tenemos No todo es malo Sino tenemos muchas cosas Muy padres Muy bonitas Con que presumir En nuestra Huasteca Y hoy Unido a este proyecto Y vamos a seguir trabajando En proyectos Con nuevos Diseños De estos chavos Arte técnico Orgullosamente Huastecos de aquí Y la señorita También vuelvo a repetir Vean todo el arte Que trabajan Estos chavos La verdad para mi Cuando iniciamos Esta idea Fue super fabulosa ¿Por qué? Porque se crea El arte Manual Pero el arte También este Cultural De la región Y sobre todo El arte De poder yo Mostrar y presumir Las cosas hermosas Que tenemos aquí Pues de antemano Muchas gracias También a todos Los televidentes Y los invitamos De todo corazón Que nos ayuden A difundir No nada más Lo malo Sino lo rescatable Y hoy estamos Con esta idea Rescatando Nuestras partes Tan importantes De nuestro Otamos Un chale Miren Todos estos Tenemos un link En nuestra página Osvaldo Gama Retratista También Arte Tene Y tecnológico También yo creo Que va a presumir Abelardo Trejo También Y queremos dar las gracias Por este Por ese también Esa labor Que hizo En maquillaje En el arreglo personal Y como él Hay otras personas Que se están sumando A este proyecto Este proyecto Es invitar A todas las personas Que quieran Sumarse Con la idea La finalidad Es rescatar Nuestra cultura Y rescatar Los dones De cada persona Que tiene Muchas gracias Bueno amigos Así como hemos llegado Al final de este Su noticiero Vivencia Informativa Gracias Muchas gracias Por su preferencia Y por permitirnos Llegar hasta su hogar Y mantenerlo informado De lo que acontece En Tamas Unchale Y la región Recuerde que Hay que cuidarnos Entre todos Por su preferencia Quédese en casa Y toma todas las medidas Sanitarias necesarias Para evitar contagios De COVID-19 Yo me despido Que siga pasando Un excelente fin de semana Nos vemos En la próxima emisión Tamas Visión Deportes Noticias Actualidad Familia Comunidad Tamas Visión La imagen De nuestra Huasteca